Es que a mí me gustas tanto, es que a mí me gustas tanto Tú tan graciosa y tan morbosa, el otro día vomité 25 mariposas y todas decían tu nombre, imagina que de pasmado Eso me pasa por beber sin haber desayunado Tú tan camón, yo tan let's go Fundemos una empresa y minimo Bitcoin Pongámonos en pedo con el vino más caro, sintámonos vacíos Es que a mí me gustas tanto, es que a mí me gustas tanto Tú tan graciosa y tan morbosa, el otro día vomité 25 mariposas y todas decían tu nombre, imagina que de pasmado Eso me pasa por beber sin haber desayunado Tú tan camón, yo tan let's go Fundemos una empresa y minimo Bitcoin Pongámonos en pedo con el vino más caro, sintámonos vacíos Es que a mí me gustas tanto, es que a mí me gustas tanto Tú tan graciosa y tan morbosa, el otro día vomité 25 mariposas y todas decían tu nombre, imagina que de pasmado Eso me pasa por beber sin haber desayunado Tú tan camón, yo tan let's go Fundemos una empresa y minimo Bitcoin Pongámonos en pedo con el vino más caro, sintámonos vacíos